En la puerta de la carne hay un corero que tiene más reaño que el espartaro porque igualidad es el disloque y canalita fina con el estoque Manolo, Manolito, clave cuando sale con la cuadrilla Viva Sevilla, viva Triana, viva Triana Y ese traje que lleva color manzana, color manzana ¡Ay, Manolo, de mis amores! ¡Ay, Manolo, de mis amores! ¡Ay, Manolo, de mis amores! Hay una damisela de pan pringado que de su valentía se ha enamorado ¡Ay, Manolo, de mis amores! 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 ¡Ay, Manolo, de mis amores!